Otra jornada provechosa para los participantes y enfuegueros en el Congreso Internacional Universidad 2022. La cooperación entre Cuba y Rusia referente a proyectos científicos, el intercambio de catedráticos, miembros de equipo docente, así como de estudiantes de grados y posgrados para el desarrollo de actividades en varias líneas investigativas, sellaron el convenio de colaboración entre la Casa de Altos Estudios, Carlos Rafael Rodríguez, y el Instituto Energético de Moscú. Definimos las áreas fundamentales en las que estaría encaminada esta colaboración y propusimos y estuvimos de acuerdo en que trabajaríamos sobre la eficiencia energética, no solamente en el sector industrial, sino haciendo énfasis también en el sector residencial. Trabajaríamos también el desarrollo de las fuentes renovables de energía, en especial la energía solar, y el uso de fuentes renovables de energía de varias fuentes, la eólica, la biomasa y la solar, en la producción de alimentos. Fue en la segunda sesión del taller Universidad Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sostenible, donde se sostuvo un importante diálogo entre los representantes cubanos y extranjeros acerca de la política energética. Como también pudiera, no solamente ser un grupo nacional, sino que pudiera tener también participantes extranjeros que están comprometidos con el desarrollo energético cubano. Se notó la satisfacción y las expectativas que hoy tiene el MINEM con la creación de este grupo. Y bueno, también se hizo un resumen de todos los trabajos y todos los aspectos en los que este grupo se está desarrollando para colaborar con el desarrollo energético de Cuba. Continúa Universidad 2022 como un espacio necesario que bien aprovechan los cienfuegueros para estrechar vínculos de trabajo con academias de Cuba y el ORBE. Con el apoyo del Departamento de Comunicación de la Universidad, Mayelin del Sol, Notisur.